La Universidad se ha planteado como una línea de trabajo prioritaria la permanente actualización y perfeccionamiento de sus recursos humanos. En ese sentido, esta propuesta que surge de la conjunción de la Universidad de Villa María y la Universidad Nacional de Entre Ríos, hace ya un par de años y que hoy es plasmada en su lanzamiento, tiene justamente que ver con esta idea, de poder cualificar los recursos que tiene la universidad, que tiene la universidad pública, y no solo sus recursos docentes, sino también sus recursos no docentes. No solo cualifica a las personas, les da herramientas para su trabajo cotidiano en el área de gestión o de gobierno en el cual estén desempeñándose en la universidad, sino que cualifica a la institución también. Esto es, en la medida que sus propios agentes tienen mejores titulaciones y mejores competencias y mejores saberes, también la institución se hace mejor. Por eso nos pareció, en primer lugar, oportuno hacer una fuerte apuesta desde lo presupuestario y la universidad ha decidido becar a quienes sean de la Universidad Nacional de Entre Ríos con un 90% de la matrícula que tiene prevista la maestría. ¿Qué pretendemos con nuestros cursantes? Lo que intentamos es que sean buenos analíticos, esto es que puedan identificar los problemas de las áreas de gestión y de gobierno de la universidad, que sean capaces de analizar y diagnosticar esos problemas, que puedan, a partir de un buen diagnóstico, generar algún proyecto de intervención en el área para solucionar problemas, que lo proyecten, que lo diseñen y, si es posible, que lo implementen. Básicamente, la maestría es una maestría sostenida sobre el análisis de problemas y el tratamiento de casos. Básicamente, la maestría es una maestría sostenida sobre el análisis de los cursos.